Bueno, hermanos, llegamos a la última lección de esta serie que he venido presentando desde la semana pasada, respecto del Sermón del Monte. Que, como ustedes me han venido escuchando, porque lo he dicho reiterativamente, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento. No es la enseñanza del Nuevo Testamento. Hemos estado mirando esa expresión que el Señor usa en el Sermón del Monte de, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Soy uno de aquellos que cuando inicié mi vida cristiana y durante muchos años, en mi enseñanza, tanto en el púlpito como en lo privado, explicaba yo que lo que el Señor Jesús estaba haciendo era un contraste entre su enseñanza y lo que enseñaba la ley del incésimo. Ese pensamiento, ese entendimiento, lo tuve durante muchos años, porque era lo que leía los comentarios de otros, sus explicaciones, sus lecciones que presentaban, todos eran coincidentes, unánimes en expresar que era la distinción, el contraste entre lo que enseñaba la ley de Moisés y una nueva enseñanza y una nueva enseñanza que nuestro Señor Jesucristo estaba revelando. Como ustedes me han escuchado, mi entendimiento en este momento no es ya ese, es lo contrario. Ustedes me han estado escuchando que Jesús no contrastó su enseñanza del Nuevo Pacto con el Pacto Mosaico en el Sermón del Monte. Que lo que Jesús estaba interpretando a Moisés correctamente para los judíos. Él estaba contrastando lo que los judíos habían hecho del pacto mosaico con lo que realmente Moisés enseñaba. Es lo que él está haciendo. La manera como ellos habían hecho uso o aplicación errada, alterada, tergiversada de lo que Moisés había enseñado. Ese es el contraste que el Señor estaba haciendo. Aborrecer versus amar a los enemigos. Jesús dijo Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad Por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Ex perfecto Esta es la sexta y última De las declaraciones contrastantes Que hizo Jesús Hasta ahora Las declaraciones de los judíos Han sido interpretaciones poco profundas De la enseñanza de Moisés Aquí sin embargo Hermanos Tenemos una tergiversación total Moisés Versículo 43 Nunca dijo Moisés nunca dijo Aborrecerás a tu enemigo Usted no encuentra Un solo versículo En la ley de Moisés Donde él haya mandado En donde él hubiera dicho Aborrecerás a tu enemigo Lo que Jesús está haciendo aquí Es corregir Esa tergiversación De parte de los judíos Esforzándose Por llevar a los judíos De su época De regreso Al código mosaico En lugar De decirles a los judíos Que aborrecieran A su enemigo Esto es lo que Moisés Realmente les dijo A los judíos Sobre su conducta Hacia sus enemigos Moisés ordenó En Éxodo 23 Si encontrares El buey de tu enemigo O su asno Extraviado Vuelve a llevárselo Si vienes El asno Del que te aborrece Caído de debajo De su carga ¿Le dejarás sin ayuda? Antes bien Le ayudarás A levantarlo Moisés Nunca Dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Aquí dijo Que había que hacer Con nuestro enemigo No dijo Que lo aborreciéramos Dijo antes Que le diéramos Ayuda Que le brindáramos Nuestro auxilio En Levítico 19 Versículo 18 Dice No te vengarás No te vengarás Ni guardarás rencor A los hijos De tu pueblo Si no amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo Jehová Aquí Por supuesto Hermanos Está llamada Está la llamada Regla de oro Amar Al prójimo Como a uno mismo La regla de oro No vino De Cristo Vino De Moisés Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Levítico 19 18 Pablo Y vamos a ver En un momento Mencionó Estas palabras Que menciona El Antiguo Testamento La ley De Moisés Si el que te aborreciere Hubiera hambre Dale de comer pan Y si tuviera sed Dale de beber agua Esto hermanos Lo encontramos nosotros En el Nuevo Testamento Pero no es una nueva enseñanza Del Nuevo Testamento Es algo que ya Estaba prescrito Desde el Antiguo Testamento Lo había enseñado Lo había enseñado La Ley De Moisés De Salomón En el Antiguo Testamento Hermanos 12 20 dice Así que Si tu enemigo Tuviere hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Pascuas de fuego Amontonarás Sobre su cabeza La enseñanza La enseñanza De Jesús Sobre la actitud De uno Hacia sus enemigos En el Sermón Del Monte No es una enseñanza Nueva Jesús 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 no destruyó La ley Como pensaban Los judíos Sino que la mantuvo No enseñó Nada sobre el amor A los enemigos Que fuera más noble Que lo que enseñó Moisés Jesús Jesús Enseñó Lo mismo Que enseñaba Moisés Volviendo a las palabras De Dios En Deuteronomio 30 Porque este mandamiento Que yo te ordeno hoy No es demasiado difícil Para ti Ni está lejos No está en el cielo Para que digas Quien subirá Por nosotros Al cielo Y nos lo traerá Y nos lo hará oír Para que lo cumplamos Ni está al otro lado Del mar Para que digas Quien pasará Por nosotros Al mar Para que nos lo traiga Y nos lo haga oír A fin de que lo cumplamos Porque muy cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Para que la cumplas En el Sermón Del Monte Jesús Hizo La misma distinción Que hizo Pablo En Romanos Capítulo 2 Versículos 28 y 29 ¿Qué dijo Pablo? No es judío El que lo es exteriormente Ni es la circuncisión La que se hace Exteriormente En la carne Sino que es judío El que lo es En lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu No en letra La alabanza Del cual No viene de los hombres Sino de Dios Al darse cuenta De que Jesús No enseñó Nada aquí Que Moisés No hubiera enseñado A Israel ¿Por qué los israelitas Deberían tener Algún problema Con lo que Jesús Enseñó? Sin duda Jesús dijo esto mismo En Juan Capítulo 5 No penséis Que yo voy a acusaros Delante de mi padre Hay quien nos acusa Moisés En quien tenéis Vuestra esperanza Porque si creyeseis A Moisés Me creeríais A mí Porque de mí Escribió él Pero si no creéis A sus escritos ¿Cómo creeréis A mis palabras? Jesús no tuvo Ningún problema Con los judíos En lo interior Ni Pablo Ni los cristianos De hoy Jesús era un judío En lo interior Los apóstoles Eran todos judíos En lo interior Todos los primeros Cristianos No eran Pero Jesús Tuvo conflictos Definidos Con los judíos En lo exterior Al igual Los apóstoles Y los primeros cristianos Si Moisés Estuviera vivo También los habría tenido Una vez más Hermanos En mi presentación De esta lección En estas distintas Facetas En estos Distintos días En nuestro estudio Del sermón del monte Que hemos visto Jesús No Contrastaba Su enseñanza Con la de Moisés Jesús Interpretó Correctamente La enseñanza De Moisés A los judíos De su época Jesús Dio fuertes Advertencias A los judíos Para tratar De hacerlos Volver A la plena Obediencia De las palabras De Moisés Si bien La mayoría De De estas enseñanzas Están contenidas En el nuevo pacto Para los cristianos Tomar Cualquiera Parte Del sermón Del monte Y tratar De vincularlos A los cristianos Es Ignorar Por completo Su contexto Y el propósito De Jesús Al predicar El sermón Del monte Hermano Jaime Pero es que Uno lee En Mateo Capítulo 7 Que el Señor Dijo Cualquiera Pues Que me oye Estas palabras ¿Qué quiso Decir Jesús Con cualquiera? No era para todo el mundo No estamos incluidos Nosotros ahí Bueno Leamos lo que Jesús Dijo en el sermón Del monte Mateo 7 Es el sermón Del monte Jesús Continúa enseñando Y dice En el verso 24 Cualquiera Pues que me oye Estas palabras Todo lo que Hemos venido He venido Exponiendo Desde la semana Pasada Con esta serie Cualquiera Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió Lluvia Y vinieron Y vinieron Ríos Y soplaron Vientos Y golpearon Contra aquella Casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Si no las hace Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la roca Y besiando Lluvia Y vinieron Ríos Y soplaron Vientos Y dieron Con ímpetu Contra aquella Casa Y cayó Y fue Grande Sobre la roca Cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien Tiene autoridad Y no como Los escribas Que habían hecho Los escribas Los intérpretes De la ley Tergiversar La enseñanza De Moisés Por eso La gente Se admiraba De Cristo Porque lo que Él estaba enseñando Era vivir Realmente Lo que había Dicho Moisés Vivirlo En lo interior No una apariencia Externa Bueno Pero estamos Hablando De cualquiera 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 Pues que Me oye Estas palabras Y las hace ¿Quiénes Son Cualquiera? Necesitamos Responder Esa pregunta Cuando Jesús Dice Cualquiera Pues que Me oye Estas palabras ¿A quiénes Estaba Refiriendo Con cualquiera? ¿Podría Estarse Refiriendo A más Que simplemente Los judíos? ¿Se podría Estar Refiriendo A nosotros Los gentiles? No hay Otros Que no sean Los judíos En el contexto De esta enseñanza Del sermón Del monte Si nosotros Miramos Mateo 4 5 6 7 Y 8 Es todo El sermón Del monte Ahora ¿Cómo empezó? Mateo 4 Nos dice Empezando En el verso 23 Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las Sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y se difundió Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que Tenían dolencias Los afligidos Por diversas Enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó Y le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Y dice ahorita Capítulo 5 Viendo la multitud ¿Cuál multitud? Todos estos Que vinieron Que le estaban Siguiendo De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Viendo esa multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Y abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Y conocemos la lista Y lo que sigue En la enseñanza Del sermón Del monte Y cuando ya termina Su enseñanza Allá en el último Versículo De Mateo Capítulo 7 Dice el capítulo 8 Cuando descendió Jesús del monte Le seguía Mucha gente ¿Cuál gente? De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Y del otro lado Del Jordán No hay otros Que los judíos En este contexto No hay otra Que la ley De los judíos Bajo la que vivían En este contexto El término Cualquiera Siempre Debe ser Interpretado Por su Contexto Siempre hemos Dicho Que un texto Sin contexto Es un Pretexto Cualquiera Cualquiera Nunca Significa Todo el mundo Sin modificación Recuerde El término Cualquiera Siempre debe ser Interpretado Por su Contexto Vamos al Antiguo Testamento Éxodo 31 Verso 13 Tú Hablarás A los hijos De Israel Diciendo En verdad Vosotros Guardaréis Mis días De reposo Porque es señal Entre mí Y vosotros Por vuestras Generaciones Para que sepáis Que yo soy Jehová Que os santifico Verso 15 Seis días Se trabajará Mas al séptimo Día es día De reposo Consagrado A Jehová Cualquiera Que trabaje En el día De reposo Ciertamente Morirá Cualquiera Si cualquiera Si cualquiera Quiere decir Todo el mundo En general Entonces Aquellos Que usan Este pasaje Para decir Que hoy en día Nosotros Tenemos que Guardar el día De reposo Están En lo correcto Pero cualquiera Pero cualquiera Siempre Debe ser Interpretado Por su contexto Quienes son Los cualquiera Que trabajen En el día De reposo Ciertamente Morirán El contexto Lo dice Versículo 13 Tú hablarás A los hijos De Israel Cualquiera De los hijos De Israel Que trabajen En el día De reposo Ciertamente Morirá O leamos En éxodo Capítulo 12 Verso 3 Hablar A toda La congregación De Israel Diciendo En el día De este mes Tómese Cada uno Un cordero Según Las familias De los padres Un cordero Por familia ¿Qué se iba A celebrar? La fiesta Del pentecostés ¿Qué debían Tomar? Un cordero Según Las familias ¿Y qué dice El verso 15? Siete días Comeréis Panes Sin levadura Y así El primer día Haréis Que no haya Levadura En vuestras Casas Porque Cualquiera Que comiere Leudado Desde el primer Día hasta el séptimo Será cortado De Israel Cualquiera Siempre Debe ser Interpretado Por su Contexto Cualquiera Que comiera Leudado Desde el primer Día Hasta el séptimo Será cortado De Israel ¿Quiénes ¿Quiénes Conforman Esto de Cualquiera Todo el Mundo Nosotros Claro que no El contexto Nos dice Que ese Cualquiera Se refiere A toda La congregación De Israel Cualquiera De la congregación De Israel Que comiera Leudado Desde el primer Día hasta el Día séptimo Será Acortado De Israel Cuando Jesús Dijo En el Sermón Del monte Cualquiera Cualquiera Pues que me Oye Estas Palabras Y las Hace Habló Solamente A aquellos A quienes Estaba Dividida La enseñanza Jesús Era judío Su audiencia Era judía No había Un cristiano Gentil En la narración No había Un cristiano O un gentil En la narración Aplicar Estos pasajes Por fuera Del contexto Judío Es aplicarlos Equivocadamente Mis hermanos El sermón Del monte Es la enseñanza Del antiguo Testamento No Del nuevo Testamento Lo que Jesús Estaba haciendo En esa Educación Era Interpretando A Moisés Correctamente Para los judíos Hermanos Muchas gracias Por Acompañarme En estas lecciones Por su paciencia Esta es Mi exposición Yo lo único Que los invito Es que Hagan como Los que hacían Como lo hacían Los deberían Pablo estuvo Predicando entre ellos Pero ellos No aceptaron A ciegas Lo que él dijo Porque fuera El apóstol Pablo Yo tampoco Quiero que ustedes Acepten a ciegas Lo que he enseñado Porque Es Jaime Restrepo El que lo enseñó No Hagan como hicieron Lo debería Con Pablo Escudriñen cada día Las escrituras Para ver Si esto que he expuesto Es así O no ¿Puedo Smells ! En 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 Gracias.